Hola Mario, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? No, al contrario, Joaquín, gracias por la invitación. ¿Nos vamos a ver hasta las próximas elecciones presidenciales o qué? Pues cada seis años nos reemos. No, no te lleves. Oye Mario, a ver. Qué buenos debates tuvimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, los vamos a volver a tener. ¿O no? Fue muy vistos, ese programa fue muy visto. A nosotros nos ayudó mucho a comunicar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Bien, ahora, sobre todo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinman han dicho de los tiempos y de las reglas. El presidente López Obrador en la reunión que tuvo en Palacio Nacional, en el Salón del Constituyente, la tarde del viernes 28 de abril, del pasado día 28, les dijo a los cuatro aspirantes, porque fue el regreso de Ricardo Monreal a Palacio, después de dos años, tres meses. Entonces, tú me habías dicho a mí aquí que en noviembre, ahora ya estamos en agosto, ¿es correcto? A ver, hay varias versiones. Solo hay una, la del presidente. Hay varias versiones de lo que dijo en esa reunión. Pero bueno, supongamos que dijo tres meses. Agosto. Bueno, hay que, ¿a partir de cuándo? Seguro. Pues a partir de ese día, ni modo que diga, porque no es un decreto, es una declaración que entró en vigor en el momento de su declaración, de su misma declaración. Bueno, puede ser, a ver, pero te digo más o menos cómo están los tiempos para ver si es posible que sea en agosto. A ver, ¿cómo está? Bueno, primero, después, esto se tiene que resolver después del 4 de junio, es decir, que se resuelva la elección del Estado de México y la de Coahuila. Si empezamos a hablar antes de fechas, de cómo va a ser, pues todo el mundo va a poner atención en eso en lugar de centrar la atención en el Estado de México y de Coahuila. Bueno, ¿qué he dicho? A partir del 5 de junio vamos a convocar a los participantes, a los aspirantes, a las corcholatas. ¿A las corcholatas? ¿Tú les dices también corcholatas? Pues no, sí, no me acaba de gustar. A mí tampoco. Pero bueno, a los compañeros, compañeras aspirantes, ¿no? Y vamos a platicar con ellos, ¿por qué? Porque cómo visualizo yo los tiempos, es algo que también tendremos que discutir con ellos. Convocatoria tiene que haber, entonces, en la segunda quincena de junio. Sí. Sí, en los términos de convocatoria ahí ya se definen. Explíquenle a la gente qué es la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? Pues es una invitación, básicamente va a ser abierta a toda la ciudadanía, los que quieran participar en este proceso de selección de candidato o candidata. Así hacemos los procesos. ¿Vía encuesta? En Morena. Bueno, se va a resolver vía encuesta, pero te puedes inscribir. ¿Pero inscribir para qué? Para participar. ¿Para ser candidato? Para ser candidato. Ah, bien. Exacto. Entonces, la convocatoria se publicará en la segunda quincena de junio. ¿Qué viene en los términos de la convocatoria? ¿Qué requisitos te pedimos para ser candidato? ¿Qué será sujeto a encuestas? ¿No? Si estás de acuerdo o no. ¿Qué firmes que vas a seguir con el proyecto de Morena en el 2024 al 2030? Y algunos otros requisitos que tendrán que definirse, muy sencillos. Ahora, ¿por qué no hemos definido una fecha exacta? Porque lo quiero platicar con ellos. Para que no haya... Vamos a trabajar siempre en favor de la unidad. Va a haber mucho diálogo. Entiendo que Marcelo Ebrard diga, bueno, ya queremos saber los tiempos, queremos saber los procedimientos. Sí, porque si vas a Palacio y dices eso al presidente, pues, obviamente voltean y dicen, bueno, ya definan. Pero no vamos a definir hasta que pase la elección y lo vamos a hacer con ellos. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Bueno, pues, una semana de registro, pues, ponle la primera semana de julio. Luego, todos los inscritos van a pasar al Consejo Nacional. ¿Quién es el Consejo Nacional? Es un órgano integrado por alrededor de 300 personas que fueron electas en el Congreso Nacional. Están los gobernadores, por ejemplo, tenemos a los consejeros eméritos. Ellos van a evaluar a todos los que se hayan inscrito. Y el Consejo Nacional me va a dar a mí una lista de quiénes deben ser encuestados. Entonces, habrá una primera encuesta. ¿Cuánto se tardará el Consejo Nacional? A lo mejor, una o dos semanas. Es decir, segunda semana de julio, tercera de julio, el Consejo Nacional hace este trabajo. Entonces, la primera encuesta sería entre la última semana de julio y agosto. ¿Por qué no puedo decir yo una fecha exacta de agosto? No, no me des una fecha. Pues, ¿por qué se echa a perder la encuesta? Es decir, si yo te digo, ¿se va a hacer el segundo fin de semana de agosto? Pues, olvídate, esa encuesta ya no valió. ¿Por qué? Pues, porque todo el mundo va a tratar de influir. De todos modos van a tratar de influir. Sí, pero no sabes cuánto. O sea, si no, pues, se abre un periodo, yo les voy a decir, entre la última semana de julio y agosto será la primera encuesta. En la primera semana de agosto. Entre no, entre la última semana de julio y todo el mes de agosto será la primera encuesta. ¿Cuándo con presión? No lo sabremos. Ahora, ¿cuándo viene la segunda encuesta? Esto es importante también. Pues, va a depender del resultado de la primera encuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si te sale un claro ganador o dos muy pegados o tres muy pegados o cinco muy pegados? Vamos a definir cuántos y cuándo se hace la segunda encuesta. ¿Qué he dicho yo? Yo no he dicho en noviembre, yo he dicho máximo en noviembre se tendría que hacer la segunda encuesta. Entonces, podría ser en septiembre, podría ser en octubre, máximo noviembre, exagerando noviembre. ¿Por qué noviembre? Porque oficialmente las pre-campañas inician la tercera semana de noviembre. Nosotros llegamos con esos temas resueltos antes. Sí, por eso. Siempre han llegado antes. La encuesta definitiva, la segunda, ¿va a ser de dos o de tres? Depende del resultado de la primera. ¿Por qué? De cómo, de qué tan pegados salgan el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Es decir, si hay una diferencia cercana entre el primero, segundo y tercero, pues tienen derecho. ¿Por qué eliminarías a un tercero o a un cuarto? Mejor pasarían a la segunda y definitiva encuesta. Porque es probable que en la primera encuesta, pues haya unos que te gustan siete, ocho, nueve. Tiene diez aspirantes. Y justo la primera va a ser el filtro para definir quiénes van a la segunda y definitiva. Quiénes realmente tienen posibilidades. Ahora, ¿no sería más práctico, pues tener una encuesta para no provocar lo que no quieren provocar y que el presidente de instrucciones, ese mismo viene lo reiteró, no quiero divisiones, que fuera de dos. La última, porque así pues ya no hay pierda el que tenga una décima de punto más eso. Sí, pero, ¿y qué tal si un tercero muy pegado te dice, oye, ¿y por qué me sacas a mí? Deja que la gente decida. Lo que pasa es que eso lo tienen que definir en las reglas, ¿no? Lo vamos a definir en las reglas, exactamente. Y es lo que vamos a definir con ellos. Ahora, la encuesta... Ya hemos hecho ejercicios así, ¿eh? Sí, ¿cómo no? En el Estado de México, por ejemplo, así lo definimos. Bueno, lo hicieron para la jefa de gobierno, la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 17. No, pero esa fue de cuatro nada más, participamos cuatro. No, yo digo una etapa de encuestas en dos etapas. Ah, en dos. O sea, en el Estado de México, por ejemplo, tenía más de 60 aspirantes. Hicimos una primera encuesta y de ahí se filtró para ir a la segunda y definitiva encuesta, donde hubo siete, ocho porfiles. Ahora, déjame preguntarte. Marcelo dice que te escribí en diciembre y que no le has contestado. Estamos en mayo. Sí, platiqué con él. En diciembre me entregó una carta. De hecho, fue el primero que le platiqué más o menos cómo iban a ser los tiempos, porque ahí ya los teníamos visualizados. Después lo he visto un par de veces. Estoy en contacto con él en WhatsApp. Últimamente decidió, me dijo, bueno, ya me enteré por la entrevista que le hiciste, que nos vemos después del cinco. Entonces, pues está bien, nos vemos después del cinco y vamos a platicar todas las inquietudes que tiene él, que son válidas. Lo respeto, su postura. A él también lo respeto como político y su trayectoria. Y entiendo la legítima aspiración y duda que dice, oye, bueno, pues ya que el partido diga cuándo, cómo y a qué horas. Pero también le digo, bueno, pues entiéndenos que nosotros estamos ahora concentrados en esta batalla del Estado de México y de Coahuila, que además si ganamos va a ser muy importante para quien resulte el candidato o candidata. Imagínate, si ganamos Coahuila y el Estado de México, pues va a ser un impulso muy importante para el 2024. Entonces, política es tiempo y ahorita es que nos ayuden a ganar el Estado de México, que nos ayuden a ganar Coahuila porque va a ser en su beneficio. Bueno, hubo un extrañamiento a los gobernadores, sobre todo al de Oaxaca y al de Sonora y al de Sinaloa, por la recepción oficial que le hicieron a Claudia Sheinbaum y que desdeñaron a Marcelo Ebrard. Yo veo que hay mucha, hay gobernadores que ya están definidos y que en estas recepciones están tomando recursos públicos porque si no, no salen. Yo lo hice por escrito, Joaquín, además para que quedara constancia, en enero como presidente del partido, me dirigí a estos liderazgos que son gobernadores, pero finalmente son militantes de Morena muy importantes y como militantes de Morena los invité a ellos a que reflexionaran que la unidad tenía que construirse entre todos y los invité a que me ayudaran a ser constructores de esta unidad porque sabemos que si salimos unidos vamos a ganar, Joaquín, no tenemos competencia para el 24. Pero esa unidad es justo con reglas claras, con que no haya cargada, con que haya juego limpio, con que impulsemos. Mira, si el presidente no tiene favorito ni favorita, ¿por qué nosotros tenemos que cargarnos hacia algún lugar? No, no, yo creo que nos corresponde como militantes promoverlos a todos, por eso yo hablo, sin distingue, de la jefa de gobierno, de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto, secretario de Gobernación, de Ricardo Monreal, senador de la República, y de mi compañero Noroña, Gerardo Fernández Noroña. Que va a venir la semana que viene. Porque todos ellos tienen sus simpatías, y si las juntamos al final, pues no hay quien nos gane. Entonces hay que promoverlos a todos porque todos tienen su público, y al final vamos a ser un solo equipo, y ese equipo es invencible. Yo estoy de acuerdo, a ver, siempre el secreto es la unidad, en cualquier proyecto político, la unidad. Partiendo de esto de la unidad, el presidente López Obrador en esta reunión del viernes 28, ahí en Palacio, también por primera vez mencionó en voz alta, así lo voy a señalar, la posibilidad de un candidato producto de un acuerdo político. ¿Tú qué opinas eso? ¿Sería el candidato de unidad? Pues, mira, lo que está haciendo Morena ahora va a dejar precedente hacia el futuro. Y Morena es, como lo concibió en don Mario López Obrador, un instrumento de lucha del pueblo de México, donde la gente toma las decisiones. Por eso usamos las encuestas. Las encuestas es el instrumento para conocer la opinión de la gente. Entonces, en los estatutos existen dos posibilidades para ser candidatos, por acuerdo o por encuestas. Ahí está la posibilidad estatutaria. Yo, personalmente, me gustaría que fuera por encuesta, porque justo dejaría el presidente, que es la gente quien decide. Y además, Joaquín, mira, critican mucho las encuestas. Y hablan, les encanta hablar mal de las encuestas, porque muchos participan y solamente hay un ganador o ganadora. Entonces, algunos se enojan. Pero a los resultados me remito, porque en política los resultados cuentan. ¿Qué te da la encuesta? A quien tiene el potencial mayor de triunfo. Por eso nos ha tocado ganar, en mi dirigencia, en 16 de 21 gobernaturas en las que participaron. Sí, eso está fuera de discusión. Entonces, ¿qué te da? Bueno, pues, si estuvieran manipuladas, estuvieran truqueadas, si fueran una farsa, pues no tendrías estos resultados. Entonces, yo creo que el elegir por encuesta al candidato presidencial, pues es la garantía de que vamos a tener a quien tenga un potencial mayor de triunfo. Bueno, pues, espero que no pase tanto tiempo, ¿sí? No, yo cuando quieras me invito, me invitas aquí yo feliz de venir. Gracias, Mario. Contigo y a Radio Fórmula.